Más vamos vamos a romper, no hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel, más mala que Annabelle Baila y todos le hacen coro, te dejamos acá como el zorro No pierdo mi tiempo, hay sobro, todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica, turbo nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Más chica, 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 más chica Que de lejos se identifican Siempre hasta cuando la solicitan Ay, chica, que yo soy tu chica Representa tu bandera Mi música no es la era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te queman Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, machica 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 Machica, machica, machica Dale lenta, el golpe avisa Mino con no se chuliza Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Machica, machica, machica Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo, mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Machica, machica 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 Jake Balvin Chihanna Anita Arubo Corsoa Buenero One Love Chihanna No Chihanna Gracias por ver el video.